La disputa entre Geraldine Bazane y Dina Baeva se ha convertido en todo un pleito mediático, en el cual el público ha tomado firmemente el bando que cree más justo, mientras que repudia al otro. Sin embargo, no solo los internautas quienes se han dedicado a emitir juicios principalmente en contra de Dina, sino también personas relacionadas con la farándula. El día de hoy se dio a conocer que varias amigas de Geraldine Bazane se unieron a la causa y mostraron su apoyo a Bazane imprimiendo playeras con un mensaje en contra de la actriz rusa. El duro golpe bajo a Irina fue dado a conocer por Gil Barrera, columnista del gráfico. De acuerdo con su información, las famosas habrían mandado a imprimir playeras con la frase putas de discola rusa, seis mensajes que claramente hacía alusión a Irina Baeva. Según explicó Radio Fórmula, cabe recordar que hace unos días, Geraldine Bazane publicó un video en el que, deseosa de defender su reputación y aclarar cómo sucedió todo por el bien de sus hijas, contó, con una gran precisión de fechas y sucesos cómo vivió la infidelidad de Gabriel Soto con Irina. De acuerdo con las pruebas que presentó Geraldine, Irina comenzó a tratarla muy mal en eventos públicos. Asimismo, mostró cómo Irina publicaba mensajes en Instagram en los que Hacía alusión a su aventura con Gabriel, acompañándolos con fotos en las que, mágicamente, aparecían ciertas pertenencias del actor. Tras la publicación del video, Irina Baeva aseguró que seguirá adelante a pesar de ser la mala del cuento. Asimismo, ella y Gabriel publicaron videos en sus respectivas redes sociales en los que se disculpaban con Geraldine e incluso abrieron la posibilidad de sanar la relación con Geraldine, hecho que causó una gran indignación en redes. Con información de TV Notas y Radio Fórmula Fotos de la Prensa, Univisión y la Opinión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook.